muy buenas que necesitas de youtube y ya está porque otra vez más tengo que pedir disculpas por adelantado otra ronda más de gran arena no voy a poder estar presente para hacerlo en directo me sabe muy mal pero tengo compromisos sociales y lo que tiene ser una celebridad ojalá es así que voy a hacer lo mismo que hice hace un par de semanitas o hace una semana creo que fue grabar el combate tal cual lo juego y pues luego lo subir a youtube lo programaré que además vi que ese es que fue bastante bien y lo podréis ver todos en todo el mundo que estén en la hora de estreno lo podrá ver como si estuviera en directo no prometo que sea el caso pero voy a intentar que las que a la hora del estreno esté o sea que cuando estáis escuchando me hará en estos momentos yo estará ahí con el teléfono vale voy a intentarlo de poner la alarma y todo bien como no hay nadie aquí en el chat no hay nada que leer me pasó a la pantalla principal y aparezco por aquí ronda de hoy de gran arena tengo hueso duro de roer es una pena porque esto sí que hubiera estado guay de retransmitirlo me enfrento a un rival que tiene no acuerdo con tome 11 millones con dos vale es una barbaridad una barbaridad la verdad para que os hagáis un poco una idea de la diferencia de cuentas tiene 8 micrones más que yo una leyenda más que yo me saca 80 personajes a reliquias es más si voy aquí al inventario y le doy la vuelte cica esto veréis que ya está por aquí hay reliquias vale esto es cuenta de vallenaco lo que no entiendo es cómo puede tener la bota 4 a 4 y no ya está sobre la reliquia no bueno como podéis imaginaros por lo que veis en pantalla es chungo es muy chungo y no hablemos de modificadores tiene 1000 mods de 6 contra los 400 míos así que pues bueno no lo vamos a pasar bien normalmente sabéis que pues intento no siempre últimamente no siempre intento organizarme los ataques pero hoy voy justísimo de tiempo es más tengo menos de una hora para hacer la ronda muchísimo menos 45 minutos creo así que voy a empezar un poco a saco de acuerdo hay combates que ya sé cuál cuáles son los contras así que empezaré con eso por destacar tenemos setup que no suele que no ha visto nunca creo con una historia del look ya lleva aquí un clásico starros que esto es nuevo para mí será primer combate que veremos o que yo veré en en carnes y aldi doctor afra también otro combate nuevo sé que iba a servir de estreno y en la parte de arriba veo rey y gran inquisidor imagino que será el combo o no es con 50 re 3 bueno esto será también debut de aquí hondon acá jolín otro más otro más bueno hay mucho mucho que probar vale tenemos a doctor afra aquí que creo que podríamos ir con ella y no ha apuntado los conters si es que no sé que de verdad no ha apuntado nada y mira que él estuvo mirando a ver doctor afra que esto será el nuevo vamos a empezar por aquí ya que si no dar tiempo al menos que lo veamos en acción vale recuerdo que de lo que vi de counters había como con han y chiwi de más utilizado y después de eso que vi que tenía bastante buen resultado o con un porcentaje victoria sin leyenda es sin leyenda que fuera bastante bien es que ahora mismo no me acuerdo creo que era algo con pero voy a buscar creo que era algo con caballero y de hay look me suena que era algo que un caballero y de hay look o que viene y revan que día y si viene y me parece que era con la clásica que se utiliza contra 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 griegos me parece que era algo así vamos a ponernos 1 que de estadísticas y tenemos en el de atacrón llegar o turnos adicionales 20% medio de retorno para el más débil y doctor afra en su kit vale yo creo que me tendría que tendría que ir a por ella voy a empezar creo que cuando puedas ir a por ella con el fijado y el focus a ver no hay nada como tener que probar cosas en una ronda que tienes que jugar a contar a contrarreloj me acaba de matar me acaba de matar madre del amor hermoso madre del amor hermoso me ha hecho todo eso sino micro nes no quiero estar leyendo de aquí pero es que después de tremenda paliza no quiero estar leyendo de aquí pero es que después de tremenda paliza pues voy a tener que ir con leyenda meter a look me he quedado pati difuso o sea es eso o hacer otra cosa doble combate con cual gini algo así vamos a probarlo buscar el la victoria en dos alguna cosa que me ataque daño o daño crítico como éste más que nada pues ya que estoy aquí investigando y probando cosas ver qué tal funciona juego en tiempo de recarga aumentado es que se lo mola nada vale vale aquí tenemos confusión no no cuela vale muy bien básico que lo voy a esquivar disipar por tener ese aumento de ataque vale no déjame jugar no déjame jugar no déjame jugar no ese turno adicional que tiene por el atacrón es una mierda porque no puedo hacer lo cual con jean es algo que me maté doctor afra y si le pego el tortazo a la otro otra tristeza para mi corazón dios santo lo que me está costando lo que me está costando esto madre el amor hermoso estoy flipando venga ahí bloqueos así claro la ceguera pero como puede estar tan roto esto como puede estar tan roto este personaje que es que se carga todo lo mortal todo lo mortal estar killer cuando salió no era así de tocho he tenido que recurrir a leyenda no digo más que desgaste de equipos venga ya está he tenido que recurrir a leyenda vale el de starros que también es nuevo y no tengo ni idea cómo va y tiene enfis por ser enfis es que no me acuerdo ni cómo va el kit de ella probaré remesa mala probaré remesa mala me suena haber visto algún vídeo de ella cuando salió la gente pues dijo ostras que potencia mucho los restos de algunos canallas me suena haber visto que palmaba contra esto pero claro como estoy 100% seguro pues vamos a descubrirla ahora ya os digo sé que parte de su mecánica es lo de hacer generar una gran cantidad de medio retorno y robar medio retorno pero vamos a ver si puedo un poco controlar el combate te pondré esto aquí muy bien torretilla vale esto tiene un aumento de potencia se lo quitamos con esto debería morir vale atordir y ya está ahora hay que esperar pero no hay que esperar hay que cargarse a enfis a base de un tortazo de estos molones muy bien me basta me basta vale funciona muy bien remesa mala vale el de rados vamos a ir con triunvirato me quiero guardar cazas recompensas por si hay un lord vader trajan ilus y zion pondremos el de revivir del tanque que se bueno no lo sé contra mol espérate estaba mol arriba espérate estaba dar mol no mol mol arriba solo o no está mol solo aquí y me gustó triunvirato contra eso vale si no quiero utilizar si no quiero utilizar ni traya ni ni como se dice ni ni traya ni punty hunters que podría estar aquí resistencia tengo resistencia vamos a probar sigamos con las pruebas me tengo que acordar luego de guardar estos equipos si funcionan protección protección potencia protección potencia vale van 20 minutos de directo tengo que meterle más más prisa bien te voy a hacer así más que nada por meterte el bloqueo y te voy a hacer focos al mirar enterrados ahora si activa alguna confusión así en área estaría guay hasta cerquita pero no lo suficiente aquí ya siguen no aquí ya no está en confusión maldito bloqueo vale te tengo que volver a ti hecha para atrás tú cuanto cuanto más tengas bloqueo mejor tú tienes inmunidad o sea que te tengo que dejar descontrolado por desgracia te tengo que proteger ahora vale tiene que ir a la turma te voy a controlar si no va a revivir si se vivió te voy a matar venga vale para atrás medidor quédate protegido por dios protegidito BB8 ya está ya está ya está vamos vamos voy a estar fuera de este listo ya está ya está como mucho puede palmar ahora de un tortazo pero en un mano a mano aquí no hay tutía Cassian bueno desgastado bastante pero funciona vamos a ver si puedo limpiar la parte de arriba y dependiendo de lo que pase aquí vamos a un abajo comenzaremos con el de Rey está a 50 RT creo que al estar ella está el tema del VIP me parece que era si no va así la mecánica que va a proteger a Kyle a Kyle a Ben y jugaré con esto cometer potenciadores para hacer más daño porque aquí tenemos la indaja robo salud potencia salud uy 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 cuánta salud hay el tortazo creo va a ser épico el tortazo la definitiva no pongáis vibración en el móvil porque os llegará ponemos esto así te quitamos eso todos tienen conmoción vamos a quitar la primera o intentar quitarla ahí está la inmunidad con este anticipamos los dos golpes críticos no esquives hombre ve lo que os digo el tortazo ya se siente se siente se siente se siente claro si es que no la puedo matar me mató a Ben lo guay es que teóricamente ya no revive a ver no necesitaba ese turno de bonificación necesitaba ese turno de bonificación me hacía falta comer ese turno uy que lo he aguantado bueno colo pensé que palmaba salvo echamos salvo ahora aturdío y cuando juegues el turno a tu casa bueno si me vas a dejar claro no pegues desgraciado que me quita los eh bueno no he perdido los dos puntitos de protección eh vale otro chungol de malgus aquí no hay leyendas vamos con la 501 y a rezar porque salga bien pondremos uno que te me dé que me dé que me dé este defensa de ataque me gusta ya saco no es tan mal ni reban o sea que creo que el ratio victoria si no están esos dos es bastante es más alto iba a decir pero ya habéis visto cómo ha empezado esto con un tortazo en en el pasaporte del general es que walker medio de turno después de la paliza que me acabo de llevar empiezo a jugar como toca venga área como podéis apreciar realmente lo podéis dejar en auto no lo hago porque no quiero que como se dice que el rex utilice alguna habilidad donde no cuando no debe pero vamos que es que no estoy jugando a lo que me le apetece mal bus te lo tiro así es es enamorado es enamorado nada eso no ha molado nada vamos a ver si yo creo que aguanta yo creo que aguante ya está ya está vale de momento va más o menos bien la cosa aquí vamos con traya espero haberme guardado alguno de revivir de tanque dime que sí dime que sí dime que sí dime que no dime que no no me lo guardo no me lo guardo soy así de genio pondremos este salud me viene guay hay que hacerse notas mentales cuando juegas bueno lo guay es que le puedo aumentar los enfermientos a canderus a este no colo aquí viene lo chungo que me viene la pallisa y se va a morir no me va a funcionar si es que es un toquecito lo que le falta es que me trae de dios me ha faltado el datacón de tanque para terminar esto bueno me cargó uno lo bueno es que claro estoy sin salud o sea estoy sin traya y esto pues no sé si va a aguantar más ni luz con la salud que tiene adicional gracias a matar a Java a Django o si voy a poder llegar a jugar no voy a poder llegar a jugar me ha faltado el datacón aquí venga otro vamos a probar otro más este es nuevo así que a ver dash con hondo no creo que tiene la mecánica esta secuestro por no liarla más creo que voy a ir con algo tocho y ver que tal va espero que bueno que esto sea suficiente supongo que para cosas más asequibles o sin ser tan puede cover kill puede cover kill pero no no me la quiero jugar el focus al al buki focus wiki bueno fuera buki me queda este que ya pues no tendría que ser peligroso un poquito de miedo listo vale y por desgracia me parece que no voy a poder acabar la ronda voy a dejarlo así o sea de los combates que he grabado lo voy a dejar así y creo que haré en vez de hacer si ya sé ya estoy pensando ahora creo que lo que voy a hacer en lugar de eso es un un poco un resumen de la ronda con los combates destacados porque todo lo interesante ya está visto así que en vez de hacer el directo con el recopilado o sea con todos los combates haré eso un hablaros de los cuatro combates que me ha llamado atención vale más que nada porque realmente las rondas de gran arena son para eso para que cojáis feedback para que en el futuro cuando se enfrentéis a determinados equipos los podáis afrontar diría que analita me despide de vosotros nos vemos en la siguiente ronda lo que sea pero como lo voy a editar os mando un besazo que la fuerza se acompañe en la siguiente